En los últimos años en el tratamiento de LUTU se ha producido una revolución. Hace ocho años se demostró que el tratamiento mediante cateterismos conseguimos extraer los coágulos del cerebro y permiten que la circulación sanguínea cerebral vuelva a su normalidad y esto hace que los pacientes puedan recuperarse y mejorar mucho. También, recientemente, hace un año, demostramos que después de hacer este tratamiento administrar un fármaco que nos permite mejorar más la circulación más distal de pequeño vaso que no terminamos de ver, hace que estas probabilidades de mejora, incluso de que queden sin secuelas, aumentan hasta casi un 20% más y no solo en el ictus isquémico sino en otro subtipo de ictus como es el ictus hemorrágico que siempre veíamos que nos costaba encontrar un tratamiento que pudiera mejorar el pronóstico de la situación de los pacientes, pues también recientemente se ha visto que hacer intervenciones quirúrgicas mínimamente invasivas de poder extraer la hemorragia al sangrado hace que estos pacientes también recuperen mejor, o sea que dentro de esta cifra alarmante que parece que es de en un minuto dos millones de neuronas, actualmente disponemos de tratamientos que conseguimos mejorar la situación de los pacientes después de sufrir un ictus. Gracias. 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 Gracias.